A las 5 se cierra la barra del 33 Pero Mario no sale hasta las 6 Y si encima le toca hacer caja Despídete Casi siempre se le hace de día Mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa Ha hecho hasta el café Y la espera medio desnuda Mario llega cansado y saluda Sin mucho afán Quiere cama pero otra variedad Y María se moja las ganas en el café Cantarenas del sexo convexo Luego el trabajo en un gran almacén Cuando regresa no hay más que un somier Está sin turno que usar por turnos Cruz de navaja por una mujer Brillos mortales despuntan el alba Tantras que tiñen de mal Vuelta el amanecer Pero hoy como ha habido redada En el 33 Mario vuelve a las 5 menos 10 Que temprano por su calle vacía Por su calle vacía a lo lejos Solo se ve A unos novios comiéndose a besos Y el pobre Mario se quiere morir Cuando se acerca para descubrir Es María con compañía Cruz de navaja por una mujer Brillos mortales despuntan el alba Y la gente se piña de mal Para el amanecer Sobre Mario de bruces Tres cruces Una en la frente La que más dolió Otra en el pecho La que le mató Otra miente que él no quisieron Dos drogadictos en plena ansiedad Roban y matan a Mario Costigo Mientras su esposa es testigo Desde el portador Desde cruz de navaja por una veneno Brillos mortales despuntan el alba Sangres que tiñen de mal Para el amanecer